Bueno, iniciamos esta entrega con el voraz incendio que afecta desde esta tarde las instalaciones del Mercado Nuevo, ubicado en el sector de Villas Agrícolas en esta capital, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos intentan sofocar el incendio en este momento. Katherine Sánchez está en vivo con los detalles. Buenas noches, Katherine. Cuéntanos cuál es la situación en este momento. Gracias, muy buenas noches y por supuesto que el equipo de NCDN aún se mantiene desde el Mercado Nuevo de Villas Agrícolas, donde un voraz incendio que inició pasada las 3 de la tarde ha consumido hasta el momento más de 100 negocios. Y precisamente nosotros vamos a conversar con algunos dueños de estos negocios, los comerciantes que se encuentran todavía muy preocupados porque saben que tienen pérdidas cuantiosas. ¿Cuál es su nombre, caballero? Miguel Rivera. Miguel, cuéntanos cuál es la mayor preocupación de ustedes, los comerciantes, hasta esta hora. Bueno, la mayor preocupación de nosotros es que, como usted puede observar, el fuego no se ha aplacado totalmente. Usted sabe que de aquí hay muchas familias que se suplen, comen y todo eso. Entonces, independientemente de que el organismo de seguridad y los bomberos están haciendo su trabajo, pero están lentos y están escasos de equipo porque ya cayó la noche, no tienen visibilidad y adentro completa. O sea, por el fuego todavía está como quien dice igual. Independientemente de que ellos están haciendo su trabajo, se ve la lentitud. O sea, no hay como una diligencia en el trabajo. Muy bien, hemos sabido que tienen otro tipo de preocupación y es que, lamentablemente, pese a la situación, hay algunos desaprensivos que aprovechan este trágico hecho para hacer de las suyas. Cuéntanos, caballero. Usted me comentaba hace un rato sobre esa preocupación. Bien, yo soy Freddy Castillo de Todo Cárnico. Nos sentimos muy conternados al ver este incendio tan fuerte y la falta de vigilancia allá atrás por el saqueo que hay ahora mismo y la iluminación de los bomberos. Se le hace un llamado, que esto es de carácter público aquí en el Mercado Nuevo, que acudan a nosotros. Muy bien, más temprano nosotros pudimos conversar con el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Sancedo, quien en horas de la tarde se aproximó para verificar la situación. Vamos a escuchar qué dijo el alcalde respecto a la intensidad de la situación. Desde que se dio la voz de alarma, los bomberos han estado aquí pidiendo unidades a las diferentes estaciones del Distrito Nacional en procura de tener la cantidad de agua suficiente para apagar el incendio. Es un incendio de gran proporción, lo cual indica que ahora nos dijo el general que tiene ya bastante controlado, pero aún así es un incendio que hay que prestarle toda la atención y toda la asistencia debida. En este momento todavía estamos trabajando en la extinción del incendio. Ahí miren cuántas unidades hay de aquí del Distrito Nacional y de Santo Domingo Veste que vinieron dando apoyo con agua. Estamos trabajando, vamos a esperar en un ratico más poder dar la información de cuál es la situación real. Voy adentro y cuando salga doy la información real. Pero ya está bastante controlado de cuando llegamos. Estamos solicitando al síndico que mande compañía privada del agueducto para ver si se puede controlar porque si no... Y son padres de familia que se levantan temprano a trabajar ganarse su comida. Mira, está cerquitica el fuego. Mira, la hija mía tiene cinco hijos y paga seis mil de casa también y trabaja ahí. Uno no quiere que siga el fuego. Roberto que haga algo porque es el síndico de aquí. Ellos tienen que mandar camiones para este lado, para este lado. Deberir los camiones por todas las puertas, que haga un camión. Si por lo menos yo venga a tener esa idea, ese fuego no estuviera ahí atrás. Ahora es que yo lo voy a dar. Precisamente pues a esta hora de la noche, aunque no hemos podido volver a conversar con el jefe del cuerpo de los bomberos, tenemos informaciones de que ya el fuego se ha controlado y que solamente existen algunos puntos críticos en la zona. Mientras tanto, aquí se encuentran apostados varios militares, policía nacional, los cuales permanecerán aquí hasta el amanecer. Según hemos tenido informaciones, para controlar, por supuesto, el saqueo que se pueda presentar en esta trágica situación. Hemos reportado las principales incidencias que ha dejado este siniestro desde sus inicios a las tres de la tarde. Gracias a Dios y a los mayores esfuerzos, pues la situación se mantiene controlada. Situación que hasta el momento no dejó ninguna pérdida humana, pero sí cuantiosas mercancías perdidas. Esta es toda la información. Retorno a estudios. Bueno, muchísimas gracias a Katherine Sánchez por mantenernos al tanto de este voraz incendio que afectó el mercado nuevo ubicado en vías agrícolas de esta ciudad.